Así como los grandes y pequeños detalles, la atención y el cuidado es de gran importancia, la diversión y por supuesto las diferentes experiencias de la vida cotidiana. Los que no dejan de trabajar. Lo que se hace con atención y cuidado cuenta. Porque cada atención y cuidado ayuda a la gente que queremos querer a los demás. Disponible en Tiendas Curazao.